Regresamos a otro nuevo video, aquí nuestro amigo Luis Rey Gutiérrez nos dice Si como consigo las 4000 horas vistas para poder monetizar el video Bueno vamos a hablar de eso para decirle lo que ustedes deben de hacer Y lo que pueden hacer para conseguir las 4000 horas vistas en su canal Así que hablemos de eso ahora Bueno las 4000 horas vistas pues no es tampoco bien difícil pero tampoco es fácil conseguirla Si tú ya empezaste tu canal haciendo video y tratas de conseguir esas 4000 horas vistas Para así poder monetizar tu canal y también poder monetizar tus videos Es el propósito que todo mundo quiere hacerlo Pero no solamente las 4000 horas vistas También necesitarás los 1000 suscriptores para poder aplicar Para que así puedas monetizar tu video Pero como puedes conseguir las 4000 horas vistas Pues bien simple Si tú ya estás ahorita haciendo videos Te recomiendo que sigas haciendo videos más seguido Trata de hacer videos tan siquiera dos veces por semana o tres veces por semana Dependiendo el tiempo que tú estés haciendo Si tú estás trabajando pues tal vez no tienes muchísimo tiempo para hacer videos O si estás en la escuela pues tampoco tienes mucho tiempo para hacer los videos Pero debes de poner ese empeño y ese propósito de poder conseguir esas horas vistas También te recomiendo que hagas videos menos de 5 minutos No hagas videos muy muy largo porque si estás empezando ahorita mismo Tus videos deben de ser algo que llame la atención Para que así la persona que vayan a ver tu video vean todo el video Si son 15 segundos, 20 minutos o lo que sea puedan ver todos esos videos Y todas esas horas y minutos que van a estar viendo los usuarios van a contar muchísimo Pero te recomiendo tan siquiera que hagas videos de menos de 5 minutos por si Para así tratar ver las visualizaciones que tengas también en tu video También tienes que hacer videos más llamativos Un poquito más llamativos la edición dependiendo del contenido que tú estés haciendo Pero a veces el contenido pues es lo de menos Trata de hacer videos diarios Tan siquiera 5 minutos de duraciones No importa el contenido que tú estés haciendo Mientras más videos pongas en tu canal Más personas encontrarán también tus videos y tu canal Y también vas a tener las visualizaciones que tú quieres Para poder conseguir las 4000 horas vistas Ya que te tengas las 4000 horas vistas y también los 1000 suscriptores YouTube te mandará una notificación de que ya estás listos para poder aplicar Para poder monetizar tu canal Pero es bien fácil, yo ya he hecho el video también de cómo checar Cómo está tu canal, el estatus de tu canal Para que así veas cuánto te falta, qué es lo que necesitas para poder lograr a ese paso Pero haz todo eso amigos, estar motivado, seguir haciendo videos Subir videos casi todos los días o 3 veces por semana El tiempo que tú tengas es mejor Lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas poner Trata de hacerlo ahora para poder conseguir esas 4000 horas vistas Si no haces videos, si no subes videos Entonces no vas a poder llegar a ese objetivo Así que trata de hacerlo ahora Es bien facilito Si tienen alguna otra pregunta sobre cómo crecer en YouTube Déjenme saber en el comentario de aquí abajo Porque vamos a estar haciendo más videos sobre ese tema De todos modos amigos, nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!